Muy buenas fiestas a todos, mi nombre es Andrés Zamora, estudiante de quinto año del Colegio Andrés Bello. Y hoy, dada la celebración del Día de la Mujer, vamos a hablar con una señora que es pilar fundamental de la docencia a Camballe de la Pascua, personaje reconocido de acá, de nuestro municipio. Con usted, la señora, doña Gloria Mirá. Muchas gracias. Bueno, es una gracia, porque a los jóvenes no les gusta mucho andar con los pies, y andar con los viejos. Pero que se pierda. Es lo importante, más bien, que ellos se unían más a los viejos. Fíjese usted que los viejos, en cada persona adulta, que ya yo tengo por ejemplo 91 años, tiene ahí, conservado dentro de toda su trayectoria, una parte de la historia de una región, de un lugar. Siempre está ligado a la biografía y a la vida de todos los sentidos del pueblo donde están. Según su opinión, ¿cuál es el rol de la mujer venezolana en la actualidad? Bueno, es que ahorita el rol está, muchas veces ahorita lo confunden. Lo confunden porque la mujer venezolana, por encima de todo, tiene que crear los valores. Los valores para que la generación en la cual están viviendo, el tiempo que están viviendo, se desarrolle, pues, se reconozca que la mujer en todos los sentidos tiene un rol. Ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, en todos los trabajos, en todo lo que, hacer lo que, y los valores. Porque la mujer tiene grandes retos en el hogar, en la sociedad. Porque la mujer se puede trabajar a la calle, el hombre se va a trabajar a la calle, que la mujer se vea solo o con su servicio. De tal manera que eso va, ha deteriorado mucho la viala. Y es lamentable que jóvenes estén empandillados, en la droga, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque todo se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. ¿Qué rol tiene la mujer rescatar los valores del hogar? Rescatar los valores de la sociedad. Tiene que saber dónde va su hijo, qué hace su hijo, cómo utiliza el tiempo libre. Cómo, que realmente hay padres que en estos días desde que estábamos ahorita, esta pandemia, mi hijita, ha favorecido el hogar en muchas cosas. En muchas cosas, porque primero tienen el papá y la mamá que no están en la libertad por la situación que estamos viviendo. Es un poquito fuerte, pero al menos yo veo que se sientan un poquito con el muchacho. Porque estamos desorientados. Queremos, queremos, nos ha llegado un anhelo de buscar dinero, no ojalá. Dinero, dinero, dinero. Y el dinero no es todo. No lo es, el dinero no es todo. Y entonces el dinero. Y fíjese usted que en esas casas, en esos hogares, en las cuales la mujer está permanentemente orientando, que enseñe a su hija. Porque, que no, que esas son tonterías. Eso hay donde quiera hay, hay que a tejer, que a bordar, que a yo no sé qué. Sí. Eso es básico. Porque esas son cuestiones que, en vez de estar viendo una película pornográfica, están haciendo una cosa que te va dando una espiritualidad. Y fíjese usted, las mujeres antes, antes tenían eso. Sus hijos, le enseñaban ir rico y pobre. Le enseñaban a sus hijos a tener un hogar limpio, digno. Porque el hombre debe vivir en dignidad. Que no hay servicio. Bueno, ahí las muchachas van a aprender a limpiar, a mantener sus casas, a sus cosas, a lavar su ropa, a planchar su ropa, a tenerlojante. O sea, quiere decir que esas cosas no se pierden. O sea, hay que recuperar, hay que recuperar. En esta pandemia uno ve que han salido proyectos de cocina, cositas de estas. Entonces quiere decir que eso fue hacia falta. Sí. Todas las cosas ocurren por algo. Por algo. Y esto, esto lo mandó Dios porque nos hemos separado de Dios. Que el mundo ha creído que está así. Uno tiene que estar pendiente que todo lo rige el Dios. Y fíjate, de manera que el rol de la mujer es más complicado hoy de la mujer. ¿Por qué? Porque ella es responsable. Donde hay un gran hombre, detrás de ese está una gran mujer. Como mujer, ¿cuál cree usted que ha sido su mayor legado? Bueno, mis hijos, porque Dios me ha permitido que lo que he tenido, mis hijos que he tenido, y mis nietos, voy a decirte que ellos fueron lo más preciado que Dios me dio. Y la responsabilidad que tuve de levantar una familia, una familia que respetara. Cuando uno ve que un hijo no respeta, que estudia, que ama el trabajo. Yo aquí te los tengo a la vista y no por me managloria ni nada, no señor. Los tengo por trabajo, por el esfuerzo, por honestidad. Y ya yo te digo que realmente yo estoy agradecida del señor, de que mis hijos, cada uno tiene un lugar, trabajan y hacen. Pero ahorita, ustedes la ven, ella no está. Para dinero no, no. Ella es pobre y rico, lo que sea, ya lo asiste y lo ve. Trabalaba en el hospital, quería el hospital, trabalaba y así en Carlos también. Bueno, ese es mi legado, como ayudo a la sociedad y todo. También mi trabajo como educadora, que es un trabajo que realmente uno lo disfruta porque ve, ve cuando una muchacha de esas viene y me abraza, me llama la atención. ¿Ha sido difícil como mujer tener logros en su carrera o profesión? Bueno, yo no lo vi nunca como difícil, porque eso es que, como una, vamos a decir, que le presentan a uno dificultades. Pero, vencer las dificultades, eso es estar pendiente, examinar los roles para poder uno, porque de todas maneras hay dificultades. Pero, pero uno ante la dificultad te engrandece, te engrandece, porque tú tienes una dificultad y tú buscando las medios, cómo voy a desarrollarlo, cómo voy a hacer, y entonces tú vas creciendo. Y cuando tú ves que toda esta dificultad que tú la veías imposible de vencer, la vence. Porque dentro de uno, lo que uno tiene que reconocer es lo que uno quiere, lo que uno desea, cómo desarrollarse, cómo contribuir a la vida. Tenerlas muy claras, tenerlas muy claras, uno tiene una profesión y la desarrolla porque yo logré, lo logré, logré lo que yo me he pensado, logré. Porque después cuando yo veo el bien en la escuela de muchachos, lo veo que no veo como taladroso, se logro, porque hay escuelas. ¿A qué mujer de la historia nacional o internacional admira y por qué? Bueno chica, yo te digo que hay mucha gente que yo admiro. Cuando en mi juventud yo tenía mis metas, en esa época tiene unos procesos de dificultad para que te quites a ti. ¿Existe alguna mujer que haya recibido una influencia positiva en su vida? Sí, la primera mujer que haya recibido en mi vida. Ella me decía que tenía que, bueno, por encima de todo. Y después yo tuve, y una maestra que yo admiro. Porque era una maestra graduada, que trabajó porque no era muy bien, no trabajaba. Y lo que seguía seguido. Y ella, que era mi institución de que debía ser maestra. Y era una mujer que tenía una capacidad para enseñar, una capacidad para entrar en el que uno hiciera. Y realmente nunca dejó de olvidar. No lo olvido porque ella también fue, en ciertas formas de ver, estudios y cosas. Y como maestra, fue factor de desarrollo. Porque ella me... ¿Cuál es el mensaje que deja usted a las jóvenes de hoy día? Bueno, a la juventud, a las jóvenes de este tiempo, yo les digo que tengan definida el propósito y lo que quieren alcanzar. Definidos son el rol que van a hacer. Definidos que si quieren estudiar, si quieren casarse, si quieren todo. Para que lo hagan bien. Porque una mujer puede hacer muchas cosas extraordinarias. Si va estudiando, si tiene que ese objetivo, esa meta que quiere alcanzar, luche. Luche y te defienda hasta para eliminar todos los obstáculos y alcanzar los niños. Pero definida la fuerza. Y que sea una buena doctora de su vida. Conducir un hogar, un arte. Lo que sea. Porque la profesión no importa. Y a los que dicen, no quiero ser médico, pero no te gusta. Porque creen que es gana más real. No, 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 no. Si te vas a tener dinero, lo vas a tener. Con la profesión, la más humilde puede ser. Pero que la hagas bien. Toda la... Que te toque, tú hagas bien. Que no te... Que no te... Que no te... Porque las metas tienen que estar claras. Luchar, 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 no se deje vencer por las dificultades y por... Porque dificultades se tienen en todos sentidos. Y en todas las... Y en todas las épocas. Señor. Un mensaje para todos los estudiantes del municipio de la Navidad. En el mensaje que yo les digo que tienen, ellos tienen un tesoro porque tienen la juventud. Y con ese tesoro de juventud, no nos van a gastar. Sino que lo conduzcan. Que estudien. Que estudien lo que sea. Lo que ellos anhelan. Porque cada persona tiene una cosa que le gusta hacer para que lo haga bien. Que sean honestas, que sean... Si mujeres y hombres, toda la juventud, sean tipos útiles a su municipio. Que sepan luchar por las cosas que traen la alegría y la felicidad sanas. Muchísimas gracias, señora Gloria. Es un honor haber podido hablar con usted. Muchas gracias. Ay, pues este viejito. Bueno, mi hija. Tranquila, que usted... Con el porcldere. Otro. Deja. Que usted... Gracias.